El tributo al Gangnam Style Un auténtico monotributo Un uruguayo calabura Nazaré me parece a mi tira De la cintura para abajo Manchela Moreno Vengo a hablar con el creador del Gangnam Style Buenas noches El tributo al Gangnam Style ¿Cómo le va? Buenas noches Estoy muy contento de estar acá Es oriental Es oriental Es oriental Sabe poco de español Ah, habla poco Es lo único Se ha llegado el español ¿Cómo le va con la pileta De Celebrity Splash? ¿Cuándo llegó a la Argentina? Está prendiendo ¿Cómo estás en la Argentina? Que está muy a gusto, que le encanta la comida, la carne Quiere algo, si tiene algo para darle Sí, ahora cuando terminemos por ahí hay una picadita ¡Irme! ¿Hasta cuándo se queda aquí en la Argentina? ¿Hasta cuándo se queda aquí en la Argentina? ¡Irida! Usted es muy admirador Se emociona, Diego ¿A este o a este? A Pachu Hola, Pachu, ¿cómo estás? Pachu, versión cantona ¡Pachu! Plazer tenerte ¡Pachu! Plazer tenerte acá ¡Pachu! No, no, Toledo, Javier Choledo No, no, Toledo, no No, no, I digestive ¡Pollen teinar! Lady Talley ¡Papi sollte nube, peleen, se preocupe ¡Ppee, por общем, no, no! ¡Pницуト田 ¡P Scripture ¡P liedo! ¡Papá! ¡PACCHA! ¡Prop! ¡POR! ¡P Phyl! ¡Papá! ¡Po Porta! ¡Pleistada! ¡Pita! ¡P Ger mil